Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora ando buscando quien me venga a padrinar Ya se me apreció la mujer de John Nada más que dice que ya va pero si John Ya se me apreció la mujer de John Nada más que dice que ya va pero si John Que vaya la moda la mujer de John Que vaya, que vaya, que vaya si John Que vaya la moda la mujer de John Que baile, que baile pero si John Ya se que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación Ya se que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación A mi me da pena por el pobre John Tu mujer lo quiere llevarlo por borrachón Lo ha dejado en casa preparando el miberón Mientras se va a dar la cumbia sin John Que vaya la moda la mujer de John Que vaya, que vaya, que vaya si John Que vaya la moda la mujer de John Que baile, que baile pero si John Y pobrecito John Su mujer anda bailando con los guanacos Si Que vaya la moda la mujer de John Que vaya, que baile, que baile si John Que vaya la moda la mujer de John Que baile, que baile pero si John Y así la goza Rudis Prudencio Por supuesto, saludos hombre Gracias por ese apoyo de siempre Rudis En verdad que la disfrutan La gozan, la bailan La viven en este fin de semana 21 de mayo Esta música viejita pero sabrosita Recordando esa música de Rafael Buendía señores Canción solicitada Ahí le va Cuerdeadito al estilo Aarón Escobar El calabaciado suena y dice Los novios de la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con sus prietas Allá para los callejones Los ricos en la banqueta A pantalla con chequera Los pobres en la ferera Enseñando en la cartera Y va de nuevo Del bócalo a la Alameda Se baila calabaciado En el rancho al guarachazo Y en el oscuro re pegado En la sala memorale Y en el patio chequeadores En el rancho al guarachazo Y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso Y a veces nomás me siento A veces nomás me asomo Y me meto más adentro Ya con esta me despido Dispense en la revoltura Le dejo la cascarita Y ahí le ponen la envoltura De esta manera Estamos compartiendo bendiciones Por ahí A los buenos amigos Que están esta noche Compartiendo con nosotros Seguimos ahí con más sabor Para que siga bailando Y no pare Este ritmo Campirano A esta hora de la noche Díselo tú Verón Escobar Como suena Yo ya me voy Ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy Ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque dejé a una novia bonita Allá en el pueblo donde nací Porque dejé a una novia bonita Allá en el pueblo donde nací En una carta que recibí Le mandaba su fotografía Y me dieron ganas de llorar Cuando leí lo que me decían Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Y compré por internet El boleto del avión Y compré por internet El boleto del avión ¡Adiós! 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 Quiopat! ¡Adiós! 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 ¡Sacomay! Mañana me voy de aquí A toditos los latinos Y todos alrededor ¡Adiós! Le dice el mojado Mojado del Salvador ¡Adiós! le dice el mojado Mojado del Salvador Yo ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo me voy de aquí Porque dejé a una novia bonita, allá en el pueblo donde nací Porque dejé a una novia bonita, allá en el pueblo donde nací Después de leer aquella carta, pronto tomé yo la decisión Después de leer aquella carta, pronto tomé yo la decisión Y compré por internet, el boleto del avión Y compré por internet, el boleto del avión Adiós Alexandra Bella, adiós Dícil Menefric Adiós Tacoma y Defecta, mañana me voy de aquí A toditos los latinos y todos de alrededor Adiós Letizel Mojado, Mojado de Salvador Adiós Letizel Mojado, Mojado de Salvador Adiós Letizel Mojado, Mojado de Salvador